Doctora Adriana, ¿cómo le va? Laura la saluda para Todo Pasa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Un gusto escucharla. Bueno, decíamos al comienzo que el gremio de la salud todavía espera respuestas del gobierno provincial. Cuéntenme detalles. Tuvieron una jornada hoy de manifestación frente a Casa de Gobierno. Mañana tienen pensado continuar con la medida. ¿Qué tal? Así es, lamentablemente. Y nos obligan a continuar con las medidas porque la verdad que nosotros estamos propiciando un diálogo que sea genuino, que sea una mesa de diálogo seria y no como pasó el viernes pasado, que nos llamaron a reunión con un temario. Primero nos dicen que iban a estar los tres ministros, todo por escrito, que se iba a charlar sobre las cláusulas de revisión que había en el acta acuerdo que han firmado en marzo. Resulta que no estuvo ni el ministro de Economía ni el ministro de Salud, que ya es una costumbre que el doctor Medina Ruiz no esté, cuando nosotros por lo menos nos hacemos presente y... Muy bien, escuchamos declaraciones de la doctora Adriana Bueno, referente de citas aquí en la provincia de Tucumán. Hace referencia a este paro con movilización ya con el segundo día aquí en la provincia. Vamos a ver si retomamos la comunicación. Vamos a mostrar, vamos a pedir a Nati y a Flor, porque en minutos vamos a estar escuchando, seguimos un día después de lo que fue el fallo de la Corte Suprema, al doctor Federico Romano Norri, padre, y por supuesto al doctor Federico Romano Cucho, que lo tenemos acá en los estudios que ya vamos a dialogar con ellos. Estamos retomando entonces la comunicación con la doctora Adriana, doctora... Sí, qué tal, qué tal. Sí, 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 bueno. No sabía que se había perdido la comunicación. Sí. Les decía que nosotros lo que más queríamos es tener un diálogo serio, como supimos hacerlo tantas y tantas veces que llegamos a acuerdos con el gobierno, y no como pasó el viernes pasado, que no estuvieron los ministros que se habían comprometido por no tastar, el doctor Medina Ruiz, que nunca está presente cuando nosotros estamos en la mesa de negociación, tampoco estuvo el ministro de Economía, y la doctora Carolina Vargas Aynase lo único que hizo fue estar preocupada para que levantemos las medidas de fuerza, lo que nosotros le dijimos, levantamos las medidas, pero ¿cuándo nos volvemos a reunir? Y entonces nos dijo, no, no tenemos fecha, no tenemos plata. Así fue realmente la conversación. Entonces no hay una voluntad de atender el justo reclamo en una provincia que sí tiene dinero, que no lo está teniendo para los trabajadores, pero mirá, cuando el sector privado, como son los empresarios del transporte, tienen problemas, inmediatamente, ante el rumor de un paro, el gobierno sale y da dinero. Cuando los empresarios del Citrus tuvieron dificultades con sus obreros, el Estado provincial también estuvo ahí para ayudar, digamos, a que se solucione el problema. Pero con los trabajadores de la salud parece que hay una suerte de ensañamiento, y la verdad es que es peligroso que esto sea así. Esperamos que haya un poquito de reflexión. Claro. Doctora, en la segunda jornada de manifestación, ¿ustedes contaron con un apoyo a nivel nacional? Así es. Hoy hemos tenido la grata presencia del secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, el doctor Jorge Yakovsky, quien vino desde Buenos Aires a traer el apoyo solidario de todas las regionales que componen la Federación Sindical a la que nosotros estamos adheridos. Yo misma soy la vicepresidenta de esa federación. Y la verdad es que en su discurso estaba claro cómo el gobierno de la provincia se ha hecho, digamos, una costumbre esto de violentar y violar la Constitución y nuestros derechos civiles y los gremiales. Porque nosotros estamos siendo objetos de persecución, de amedrentamientos, de amenazas, de descuentos compulsivos, inclusive a delegados que tienen una inmunidad gremial. Y por supuesto que nosotros vamos a defendernos, vamos a reclamar todo esto, y también lo vamos a denunciar, no solamente en la nación, sino también en, digamos, en los niveles internacionales. Claro. Doctora, bueno, para ir cerrando ya esta comunicación, mañana, ¿cómo van a continuar ustedes con las manifestaciones? ¿Tienen previsto acercarse a Plaza Independencia o centrarse en un lugar, en un punto específico? Mañana nos vamos a concentrar sobre el Puente Lucas-Córdoba. ¿Se va a cortar? Lamentablemente nos están obligando a hacer lo que nosotros no queremos hacer y a convertirnos en lo que no somos. Nosotros somos trabajadores de la salud. Tenemos el derecho de peticionar, pero el gobierno tiene que escucharnos. Y pedimos un poquito de reflexión. Nosotros volvemos a decir que vamos a tener toda la predisposición de charlar en el lugar que quieran, a la hora que quieran, para que nosotros podamos verdaderamente defender a la salud pública, que está siendo desguasada, porque los profesionales, todos los más capacitados, están yendo, una fuga que no tiene antecedentes, y para solucionar y para que la gente pobre, la población a la que nosotros asistimos, tenga la mejor calidad de la atención y no que reciban una atención de segunda o mínima y que solamente puedan recibir una atención en la salud de calidad los que pueden pagar en el sector privado. Esa es la lucha. No es solamente la lucha del trabajador y su salario, que es importante, sino todo lo que significa tener una salud pública universal, de calidad, gratuita, accesible. Doctora, reiteramos entonces, mañana, ¿desde qué horario va a ser la concentración? Desde horas 9, vamos a concentrarnos en el Puente Lucas Córdoba, y bueno, y ahí también vamos a informar de qué se trata todo nuestro reclamo, que no es un capricho, es genuino, y por eso es que nuestras bases están totalmente movilizadas y cada vez tenemos más y más adhesión. Corte total, doctora, van a dejar, recordemos que es un puente estratégico de conexión entre Banda del Río Salí, la zona este... Esperamos no tener que hacerlo. Piensa no tener que hacerlo. Esperamos no tener que hacerlo. La verdad que esperamos nosotros poder llegar a un diálogo. Bien. Bueno, doctora Adriana, muchísimas gracias por su diferencia con Todo Pasa. Muchas gracias a ustedes.